¡Jaume TV! ¡Jaume TV! ¡Jaume TV! ¡Jaume! Ahora me están haciendo una prensa, porque yo voy creando tendencia, porque yo he hecho mi carrera también de modelo en cierta manera y siempre hay que hacer algo interesante con el estilismo masculino. Aquí me tenéis. Lo próximo va a ser la barba, ¿eh? Sí, ahora tengo que dejarme una barba cobrada también, sin el bigote. ¿Todo bien? Y nada. Y esto algo es de guay. ¡Gracias!